hoy en crossmos tv te traigo lo que es la primera parte de los tweets que debes de instalar y los tweets que son necesarios después que hayas hecho tu jailbreak con check rain así que si quieres saber cuáles tweets son compatibles y cuáles son los que necesitas quédate acá porque vamos con el vídeo y como tweet número uno tenemos lo que es tweet compatible o tweet que sea compatible ya una vez hayas instalado lo que es este tweet te va a dejar saber cuáles tweets son compatibles y cuáles son los que puedes instalar sin necesidad de que vayas a perder tu jailbreak una vez lo hayas instalado y hayas hecho un reinicio rápido ahí lo que es en fuentes o en sources te va a salir lo que es tu comparo y ahí vas a poder ir viendo la lista todo lo que tienen lo que es el check o la marquita verde son los que son compatibles ahí tú puedes escoger el tipo de ios que tienes y qué teléfono estás ocupando tweet comparable tweet número uno como tweet número 2 tenemos este tweet que va a mano con su comparado tweet count to te permite saber cuántos tweets tú has instalado sin que pierdas la noción del tiempo o la noción de la cantidad una vez lo hayas instalado le va a dar lo que es un reinicio rápido y ya lo vas a tener ahí lo que es en paquetes en los tweets que has instalado como tú lo ves ahí yo tengo paquetes 10 esos son los tweets que tengo instalado en este dispositivo tweet count to un tweet que debe de tener y que debe de instalar siempre en tu dispositivo tweet número 2 y como tweet número 3 tenemos lo que es power mode este es un clic que siempre debe de tener en tu dispositivo una vez hayas hecho cualquier jailbreak o hayas vuelto a hacer el jailbreak con check rain una vez lo hayas instalado te va a dar lo que es un reinicio rápido y te va a dar esas opciones como viste en el control center si tú no presionas a resprint te lo va a hacer directamente desde ahí como tú lo puedes ver ahí puedes hacer lo que es un free spring poner tu teléfono en ui mod hacer lo que es un book desde ahí puedes tener son cuatro opciones lo que tienes este es un clic muy importante que debe de tener power mode tweet número 3 bueno y como tweet número 4 tenemos lo que es show for este tweet te permite tener lo que es un poco de personalización en tu teléfono pero será en la parte de settings como tú lo puedes ver ahí tengo lo que es tweets apps y system apps esto es lo que te hace el tweet te divide lo que es en categorías para que puedas tener tu teléfono bien organizado hacía tú sabes dónde vas a tener los tweets dónde están los apps que ya vienen en el teléfono y dónde vienen los apps que tú has instalado desde el app store este es el tweet número 4 shopo y quieres tener tu teléfono bien organizado este tweet es para ti tweet número 4 el siguiente tweet es un tweet que debe de tener sí o sí nunca debe de faltar en tu teléfono hay cliente pro que te permite este tweet te permite tener lo que es una limpieza en tu dispositivo o hacer una limpieza en tu dispositivo una vez lo hayas instalado te va a dar lo que es un reinicio rápido y te va a dar lo que es un icono ahí tú lo vas a ver hay cliente pro ya tú lo puedes limpiar pero si no lo quieres limpiar desde un principio y quieres saber qué paquetes necesitas limpiar le pones a analizar ahí tu teléfono va a llegar lo que es hasta el 100% y te lo va a analizar por completo te va a quitar toda esa basura y todo ese caché que no necesitas y que apple no te deja quitar con una limpieza como tú lo puedes ver hay cleaner pro ya va en el 89 y ahorita mismo me dice cuánto puedo tener o qué es lo que tengo que limpiar si tú no quieres limpiar le puedes poner limpiar pero yo le voy a dar cerrar y ya de que lo voy a hacer la limpieza en otro día hay cleaner pro este es el tweet número 5 un tweet que nunca debe de faltar en tu dispositivo con jailbreak bueno amigos y como siguiente tweet tenemos lo que es piensa para manager lo que hemos estado mucho tiempo en el mundo del jailbreak sabemos de que este tweet hay que tenerlo si tú eres nuevo tienes que instalarlo pero te recomiendo de que si no sabes lo que estás haciendo no lo ocupe simplemente tenlo ahí por si en dado caso lo necesitas una vez lo hayas instalado te dar lo que es un reinicio rápido y te dar lo que es este icono en este icono vas a tener acceso directo a tu dispositivo apple algo que apple no nos permite hacer pero recuérdate si no sabes lo que estás haciendo no lo ocupes tweet número 6 y como último tweet tenemos lo que es snowboard que nos permite este tweet este tweet nos va a permitir tener lo que es customización hoy ya poder poner más estético nuestro teléfono una vez lo hayas instalado te va a darle un reinicio rápido y vas a tener un apartado en settings como tú lo ves ahí nos vamos lo que es a la parte de tweets y nos vamos a snowboard ahí tú vas a poder escoger lo que son los temas para vas a personalizar lo que son los iconos de tu teléfono si le pones lo que es en seleccionar temas tú ves que yo estoy ocupando lo que es aurelia ios ese es el tweet que yo estoy ocupando ahorita mismo el tema perdón que estoy ocupando en este momento así que si tú quieres descargarlo corre a descargarlo que está disponible lo que es en siria tweet número 7 bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy estos tweets que te traje hoy no te dan estética en tu teléfono pero te pueden ayudar en algún futuro si eres tú en este canal te invito a que te suscribas y que activas la campanita para que youtube te deje saber cada vez que subo un vídeo así vas a poder ir viendo toda la serie de estos tweets que son compatibles con este jailbreak de check ring también aquí te dejo lo que son mis redes sociales para que me puedas decir jose ya te sigo y yo yo te veo en el próximo vídeo chao